¿Y ahora? Fue a la megaventa de Cricket y tiene un nuevo teléfono y muchísimos seguidores. Y yo también con mi teléfono nuevo. ¡Ah! ¿Y nosotros? Ah, todos con teléfono nuevo. Sonríe, estás en Cricket. ¿Sabes que Cricket tiene el poder 5G a nivel nacional? ¿El poder 5G? Dilo otra vez. ¡El poder de 5G! 5G, 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 5G. Sonríe, estás en Cricket.